Hemos mantenido una reunión muy interesante con el Banco Tokio Mitsubishi, una reunión en la que ellos nos han trasladado cuáles son sus principales destinos en cuanto a inversiones. No obstante, es uno de los grupos más influyentes, no solamente de Japón, sino también a nivel mundial, es uno de los principales bancos, y nosotros hemos dialogado con ellos, les hemos transmitido las oportunidades que les brinda Castilla-La Mancha para ser un punto de inversión, para ser un punto de referencia. La reunión ha sido muy interesante, han demostrado mucho interés por aquellas cuestiones, las características de Castilla-La Mancha, en primer lugar, por su situación desde el punto de vista logístico estratégica, por su cercanía a un mercado tan importante como es el mercado madrileño, por estar dotada de unas infraestructuras de alta capacidad que, sin lugar a dudas, también interesan a los inversores en Castilla-La Mancha y también nuestra cercanía con el puerto de Valencia. Hemos cambiado, como le digo, impresiones, hemos quedado en mantener relaciones también a partir de hoy con el Banco Tokio Mitsubishi, con la sede en Madrid, porque también tengo que decirle que el próximo responsable de la sede de Mitsubishi, del Banco Tokio Mitsubishi en España, estaba en la reunión y también nos ha comunicado que en las próximas semanas viene a vivir a nuestro país, y ya hemos quedado con él en que lo que es Castilla-La Mancha como un lugar de oportunidades, como un punto estratégico, va a ser incorporado por el Banco de Tokio para trasladárselo así a los inversores. Es verdad que la reunión se ha alargado más, pero yo creo que interesaba tanto al Banco de Tokio y, por supuesto, al gobierno de Castilla-La Mancha. Gracias. 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 Es un espacio para la gente. El Carmen es el Carmen. El Carmen es el Carmen. El Carmen es el Carmen de Riz. El Carmen es el Carmen. Espero que se disfruten ustedes del viaje o sexta día en nuestro país. Bien, para trasladarles también quiénes, qué somos, qué hacemos en Castilla-La Mancha, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de su grupo en cuanto a inversiones y la importancia que yo sé que tiene España para ustedes desde el punto de vista logístico. Y también hay un grupo que es muy importante que yo evalúe esa forma. Bueno, pues hemos celebrado, estamos celebrando aún una reunión eminentemente comercial en la que 16 empresas de Castilla-La Mancha están mostrando parte de lo mejor de nuestros productos, no solamente en el ámbito del vino, sino también ejemplos de un jamón serrano maravilloso, o un oso queso manchego tan conocido también en Japón. Aparte de eso, desde el IPEX y en colaboración con la promotora aquí en Tokio, hemos invitado a más de 300 distribuidores, restauradores, importadores, para que conozcan de primera mano, también a través de la degustación, que es como se sabe cuál es la calidad del producto, para que conozcan, como digo, de primera mano la extraordinaria producción que tenemos en Castilla-La Mancha, acompañada de una calidad que sin lugar a dudas no les ha dejado indiferente. El objetivo que tenemos desde el Gobierno de la Presidenta Cospedal a través del Instituto de Promoción Exterior es seguir fomentando este tipo de actividades, este tipo de eventos, ayudar a nuestros empresarios en un país que para nosotros, desde el punto de vista estratégico, es muy importante, que sabemos que no es fácil, pero que estamos dispuestos a seguir apoyándolos, a seguir impulsando este tipo de actos y sobre todo a partir de hoy a seguir acompañándolos en esa tutela que estamos realizando para que ellos se sientan con un Gobierno que sabe que tenemos que seguir vendiendo, que conoce que la calidad de nuestros productos es la que realmente rompe las fronteras y que es un valor añadido que tenemos y en ese sentido yo creo que va a ir bien, que los empresarios, tal y como hemos estado hablando con ellos, están satisfechos, están contentos de la labor de promoción que está haciendo el Gobierno de la Presidenta Cospedal a través del Instituto de Promoción Exterior. Gracias por ver el video. Gracias.